Esta es tu cama, pero la de tu madre. Ay, canto de alegría de verte. No, 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 no. ¿Y tú no eres pequeña o qué? No. Y tú tampoco. Pero es diferente. Y haces cosas divertidas. Tú también eres divertida. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿No pensas en matarlo por mamá o qué? ¿En qué piensas? Nada. En serio no me lo vas a decir.